La rellenísima, la rellenísima, la rellenísima. Yo voy a cantar detrás de cámara, ¿vale? La rellenísima. Me estoy meando un montón, vamos a cantar la otra misma. ¿Va a cantar muchísimo mucho? Cantar lo que te sepa, lo que te sepa lo canta. Vámonos, mirita. Sin miedo, pará. Sin miedo a ningún. Yo mañana quedo con un mes. A la una que son dos tres. Por lo menos. A la... Pero más entranos. Ya, ya, ya. No, más entranos. Oh, gorda mía, capitana. Espera, ¿está grabando? Sí, bueno. Oh, gorda mía, capitana. ¿Quién pensaba que dos camiones? Un bocadillo sobrazaba. ¿Quién pensaba que dos camiones? Tengo la trinche del potaje. Tengo la trinche del potaje. Tengo el puñero de tu madre. y no le tira ni la grasa. No vean qué pedazo de gorda se pone aquí y me quita el viento en una tarde da tiempo de comerse diez familiares salen corriendo los chavales porque la gorda le da miedo gorda, gorda, déjate tragar y a la magreta con salsa gaucha oferta con papa la bolsilla con la vizuela el tosillo con pan en ayunas el botaje que hace tu abuela el tosillo con todo su blancura el tosillo con todo su blancura rebañando la olla a menudo por tabegamos con chicharrones vaya pedazo de desayuno con los dos no haciendo bigote que me ha su gorda doblando la gira cuidado que te pisa y tiene dos pasos de muslo de Sánchez Romero yo no me imagino que puede pesar tiene que comer cómodo rimiento tiene broncilla en la boca y el labio de abajo lleno pan deja de tragar y a la magreta con salsa gaucha oferta con papa oh gorda mía gaditana que pesa más que dos camiones tu bocadillo sobrazada con to la pringue del potare con el cuchero de tu mare y no le quita ni la grasa esta gordisima la rellenisima ahhh 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 gracias no me no me gracias para ti no me